Prudencia. Esta es la palabra más repetida por los alcaldes de la Cuenca Minera de Río Tinto al inicio de esta tercera fase de desescalada. Los primeros sediles de las localidades con mayor número de habitantes de la zona, José Antonio Ayala de Nerva, Rocío Díaz de Minas de Río Tinto, Diego Rodríguez de Zalamela Real y Juan Carlos Jiménez del Campillo, coinciden en aconsejar a sus vecinos no bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias en esta nueva fase, camino hacia la nueva normalidad. Bueno, pues yo me voy a repetir como mi compañero, es que no queda otra, que sea la prudencia, que seamos nosotros los que, está claro que tenemos que marcar esas dos pautas, no nos han dado más, yo creo que ya prácticamente en la tercera fase y habiendo ya aquí en Andalucía dicho que se pueden mover entre provincias, que se han quitado las franjas horarias, que prácticamente, bueno, pues tenemos limitados los derechos de reunión, hasta 25 personas, 75% el tema de culto, hasta 150% me parece que es el tema de bodas y celebraciones, bueno, pues esas que son unas cosas que ya están tasadas y que hay que cumplirlas, pues nos queda la otra que es la distancia y el tema de la etiqueta respiratoria, lo que es las mascarillas. Eso a mí me gustaría hacer hincapié porque eso al final y a la postre, junto con el confinamiento han sido las dos grandes armas, o las tres grandes armas que hemos utilizado para frenar esta pandemia y que, bueno, que a la vista está de que se va consiguiendo, de que esto está claro que, bueno, que sigue el virus circulando, que hay pequeños casos puntuales o rebrotes, que mientras no haya otra solución médica de bien un tratamiento eficaz o bien una vacuna, pues lo único que tenemos son las armas con las que hemos luchado y que, bueno, hemos sido capaces de controlarlo. Por lo tanto, no extremar la prudencia y, bueno, estoy viendo, y lo digo así, que aquí lo hemos hecho bien, pero últimamente en la fase 2 la gente se ha relajado en tiempo en exceso. Por lo tanto, la llamada a la prudencia y a la responsabilidad de la gente de que no se relajen. Estoy viendo grupos de gente que sale sin mascarilla, que sale juntos, que salen a reunirse en garajes o incumpliendo a lo mejor las normas de, bueno, de distancia y demás. Eso es peligroso y ahora mismo parece que no es, pero puede volver a generarnos problemas. Entonces yo lo que le digo a la gente de mi pueblo, a los vecinos de mi pueblo, es que, por favor, respeten, que respeten esa distancia, que respeten las normas, que es lo que nos puede dar esa tranquilidad hasta que nos llegue la vacuna o nos llegue el tratamiento eficaz. Creo que es el mejor mensaje que se puede mandar hoy y, bueno, de que está claro que hay que reactivar otra vez nuestra economía local, que hay que procurar, bueno, pues consumir aquí, que hay que darle las gracias a todo lo que nos ha ayudado, pero que nosotros somos siendo los grandes protagonistas de la solución de esta pandemia y de que no nos vuelva a afectar. Y es distancia, etiquetas respiratorias, cumplir las normas. Eso nos ha dado resultados y nos tiene que seguir dando resultados. Lo otro es jugar a las ruletas rusas si me toca o no me toca y creo que no sería conveniente. Y, por supuesto, lanzarle un mensaje también ahora mismo a las otras administraciones públicas, que son las responsables, sobre todo en materia de salud, que trabajen, evidentemente, en pos de prever si hay algún otro rebrote, pues que esté todo preparado y todo listo para que nos coja y para que podamos atajarlo lo antes posible. Creo que hemos aprendido esto cuando nadie sabía lo que era, pues lógicamente no podías predecir todo lo que se juega ahora a predecir a posteriori y es una cosa que, bueno, que al final todo el mundo es torero cuando ha pasado el toro, pero que eso no se sabía. Pero ahora ya sí se saben cosas y, bueno, pues tenemos, creo, que hacer una llamada a estas administraciones para que lo tengan todo listo. Y nosotros, desde las locales que hemos estado, pues pedirle a la gente que, por favor, cumplan con las normas y respeten la distancia, que creo que es el papel fundamental que tenemos. Alcalde, en este último sentido, una de las grandes novedades de esta tercera fase es la apertura de la farra de los bares. Y ya se sabe cómo somos en estos pueblos, en el interior de las provincias y demás. ¿Qué difícil va a ser esto, no? Aquí, ¿quién trae el pueblo? ¿La responsabilidad del repostero, la del vecino que se acerca a tomar? A ver, yo vuelvo a insistir que si nosotros no cumplimos las normas, el repostero se puede volver loco. Tenemos que ser nosotros los que tenemos que ayudar. Claro, hombre, es decir, nosotros tenemos que ayudar. Nosotros tendremos que ayudar a estas personas, que yo no creo que ninguno de los reposteros de nuestro pueblo quiera incumplir las normas de por sí. Pero hay veces que, bueno, se mueven las mesas. Si tú entras o estás peleándote o cierras. Y, claro, ya hemos tenido tres meses de cierre. No podemos poner en peligro estas cosas. Porque, lógicamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, si ven alguna vez algún incumplimiento o bien el tema de las inspecciones sanitarias, pues perjudica. Yo creo que debemos ayudar también. Es decir, si te marca una norma y te dice que no hagas esto, pues no lo hagas. Es decir, intenta, evidentemente, ser lo más higiénico posible a la hora de hacer tus consumiciones, a la hora de estar en ese local. Y a los dueños de los locales, evidentemente, pues que mantengan esa higiene que les obligan a limpiar, a mantener los servicios. Bueno, se trata de la salud de todos. Y hemos visto que la salud, en este caso, cuando no lo hemos podido garantizar, se ha resentido a la economía muchísimo. Con lo cual, evidentemente, va todo unido. Y debemos de esforzarnos todos en cumplir esas normas que te dictan, que son, evidentemente, siempre dictadas en lo que sería el interés general de todos. Por lo tanto, hay que cumplirlo. Acá, cuando lleguemos ya a la fase definitiva, que será a finales de este mes de junio, a la nueva normalidad que se habla, ¿qué va a pasar? ¿Ahora qué? Bueno, hay cosas que está claro, que la distancia y la mascarilla van a seguir manteniéndose, porque, como digo, hasta que no haya otra solución, creo que es la única que tenemos. Y, por lo tanto, hay que utilizarla. No podemos creernos porque lleguemos a la nueva normalidad de que esto ha pasado. Yo entiendo que no. Y no sabemos tampoco si en la campaña de decir que se empiezan los virus otra vez a mover más, que ya empieza a hacer más calor, de que los días se acortan, de que hay más humedad en el ambiente, por lo tanto, la transmisión es más factible, según nos dicen los expertos, pues podamos atener otra vez un repunte. Y no sabemos tampoco qué tipo de repunte es, si va a ser con la misma virulencia, con menos virulencia, por lo tanto, tendremos que seguir marcándonos. Y en todas nuestras facetas de la nueva normalidad, pues seguir manteniendo exactamente lo mismo. No concentrarse en mucha gente, mantener los espacios, el tema de los bares, evidentemente, extremar la higiene, tanto la gente como los propietarios. Es decir, tendremos que acostumbrarnos a vivir así hasta que podamos solucionar de otra manera esto. Y yo creo que no es difícil de hacer, si es verdad que cuando te relajas y no estás muy pendiente, pues hay incumplimiento. Lo hacemos todos, seguramente, lo haremos todos, porque, lógicamente, en la condición humana es así. Pero vamos a seguir pensando en que esto lo tenemos que parar todos unidos y todos haciendo nuestra labor. Y la nuestra es fácil, es simplemente cumplir un par de normas. Hombre, pues creo que la relajación no cabe en ningún caso, porque, como vemos, pues la relajación provoca, como llevamos viendo en las noticias varios días, que si reuniones de cumpleaños, que si provoca lo que provoca. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo las precauciones, que es verdad que tenemos que ser optimistas, porque, bueno, está pasando lo peor, o esperemos que haya pasado lo peor, pero no podemos en ningún caso relajarnos y no llevar ni las medidas de seguridad que todos conocemos, como la distancia, como las mascarillas, como el lavado frecuente de manos. Y, por supuesto, que desde las instituciones seguimos trabajando y seguimos haciendo campaña para el uso de mascarillas, porque, bueno, creemos que ahora mismo como que estamos todos un poco más confiados, viendo que, bueno, que la afectación de nuestra zona no es alta, que lo malo ya pasó. Y parece que como que estamos confiándonos mucho más y eso es peligroso. Bueno, aquí en la comarca minera, aunque los índices han sido, como dice usted, bueno, pocos, pero hemos tenido también la desgracia de tener cuatro fallecidas, ¿no? Me imagino que ha sido lo más doloroso de esta pandemia que se está sufriendo aquí, ¿no? Hombre, claro que sí. Cuando se pierden a vecinos y más por estas causas, vecinos queridos, como Nerva, o como aquí, pues, lógicamente, es doloroso y es muy triste y, bueno, y en el ayuntamiento pues lo hemos sentido porque nos hemos enterado de primera mano, hemos tenido que, bueno, pues que hablar con la familia, lógicamente, para ponernos a su disposición en cuanto a todo lo que necesiten. Entonces, hombre, es doloroso, siempre es doloroso perder a algún vecino y más por una pandemia que parece que, no sé, es como que está allí, no iba a llegar nunca, ¿no? Y llegó. Entonces, pues, lógicamente, es doloroso, pero bueno. Bueno, alcaldesa, como no la vamos a viar en un verano sin piscinas, sin fiestas, ¿esto lo están entendiendo los vecinos? Pues sí, la mayoría de los vecinos, la verdad que lo comprenden. Yo entiendo que a mí me da mucha lástima porque, bueno, es verdad que las fiestas, las primeras fiestas que hicimos como, yo como alcaldesa y mis compañeros como concejales, pues fueron las del año pasado y fue una cosa como muy rápido, no tuvimos tiempo y este año, pues las cosas se iban a hacer de diferentes formas y vamos a hacerlo con más tranquilidad y vamos a disfrutar un poco más de lo que es la organización de una fiesta patronal o del gaspacho de asociaciones que hubiera sido el fin de semana pasado. Pero bueno, yo siempre digo que tiene que prevalecer la salud ante todo y que es lo más importante, Y la decisión, bueno, como todos conocéis, pues fue unánime por todos los alcaldes de la comarca. La verdad que esa unión también nos dio la fuerza de cara a los vecinos para que, bueno, que ellos comprendieran que no era un caso aislado ni que era Río Tinto ni que era Nerva, que éramos todos y que todos estábamos en la misma línea. La mayoría de la gente, pues sí, lo ha entendido porque, bueno, si tienes un poco de lógica y de conciencia, pues sabes que que las piscinas, pues el aforo, la limpieza es incontrolable, es algo en un municipio como Río Tinto o como Nerva o como el Campillo de Zalamea que son más grandes, pues totalmente incontrolable. Entonces, es verdad que la mayoría de la gente, pues no nos da la enhorabuena porque, porque lógicamente para nadie es agradable decirle a, sobre todo a los pequeños, no, este año no tenéis piscina, pero si lo comprenden y la verdad que bien. Oye, en esta fase 3 ustedes que pueden abrir ya el teatro para ofrecer cine como lo venían haciendo, me ha comentado que no, que no lo van a hacer, que prefieren mantenerse tal como están. Pero en el ámbito de la restauración, de los bares, que sí van a poder abrir ya sus barras al público, ¿usted le haría algún tipo de sugerencia, recomendación al ramo de la hostelería? Nosotros de momento, como bien has dicho, las instalaciones municipales estamos manteniendo un poco la calma, estamos viendo cómo va evolucionando todo y conforme vayan sucediendo los días, pues veremos qué decisiones tomamos como el cine o como el pabellón municipal o veremos qué vamos haciendo. Pero bueno, la restauración, sí es verdad que sacamos un bando municipal donde le dimos el terreno que quisieran y de una forma gratuita y bueno, es verdad que hay muchos bares que lo están aprovechando y que hay otros muchos bares que van a abrir ya esta semana, no han querido abrir en la fase anterior donde han podido hacerlo y no han querido, pero bueno, el consejo es el de siempre, yo creo que ellos se han comportado de una forma muy cívica, la verdad que con las pérdidas que eso ha conllevado han sido personas, en fin, que lo han hecho todo de manera ejemplar, cuando los bares abrieron tenían todas las medidas de seguridad, las distancias las han cumplido, entonces bueno, yo creo que no tengo que darle ningún consejo porque saben hacerlo perfectamente, simplemente pues, desearles suerte, darle ánimo y esperar que ahora con el turismo que esperemos que vuelvan a reactivarse y sobre todo el de interior, pues que vuelvan a caminar y que lleguen a la normalidad lo antes posible porque la verdad que son unos verdaderos supervivientes de esta pandemia. Bueno, el Parque Minero ya ha anunciado que a final de este mes de junio abrirá de nuevo sus puertas, me imagino que una de las noticias más esperadas y deseadas. Pues sí, la verdad que el turismo aquí sobre todo para los establecimientos hosteleros es lo que los hace moverse y bueno, es una noticia buenísima y la verdad que aprovecho para animar a todo el mundo que venga a conocer nuestro entorno único en el mundo y bueno, el turismo de interior si es verdad que yo creo soy de las que pienso que va a reactivarse mucho más que de costa porque todos tenemos el miedo de meternos en una playa masificada que sabemos que la verdad que es peligroso y creo que esto pues que va a caminar y además soy optimista creo que vamos a salir de este bache muy pronto. Oiga, usted cree ahora que estamos ya terminando que algunas de las medidas de higiene de seguridad que se han recomendado por parte de las autoridades sanitarias durante estos tres meses ¿han venido para quedarse alcaldesa? ¿Cómo lo ve? Hombre, yo creo que ese miedo y esa distancia social se va a mantener durante mucho tiempo a mí me da mucha pena la verdad porque es como cuando habéis llegado que me he dicho parece que no sabes qué vas a hacer yo soy mucho del saludo y de la cercanía es verdad que es triste pero bueno también durante un tiempo no es malo que mantengamos esta distancia porque bueno a ver las recomendaciones son las que son y si seguimos estos pasos pues lógicamente todo se va a acabar antes pero creo que se va a quedar instaurada durante un tiempo en la sociedad y me da mucha pena porque no sé creo que el tacto el olor las personas esa relación interpersona pues creo que en realidad la comunicación no verbal el tocar creo que es triste es triste porque nosotros lo llevamos en sí sobre todo las personas que somos expresivas o cariñosas es una pena pero creo que la verdad que como medida de cautela no estaría mal pues mantenerla durante un año y bueno ya haremos alguna fiesta de abrazos o algo así para fomentar otra vez un poco las relaciones entre nosotros muy bien terminamos no sé mensajes sugerencias a sus vecinos a toda la comarca también pues nada pues yo la verdad que lanzo como siempre yo he sido muy optimista desde el minuto uno he ido lanzando vídeos en redes sociales y bueno intentando que que sobrellevemos esto de la de la mejor manera posible yo creo que hay que seguir siendo optimista que bueno que la vida sigue que hay muchos que se han quedado en el camino por desgracia no hay muchos de vecinos nuestros pero bueno que tenemos que continuar y por supuesto pues vuelvo a lanzar un mensaje de agradecimiento porque es verdad que que en Río Tinto pues se han se han comportado muy bien han guardado las medidas de seguridad exceptuando pues excepciones como las hay en todos sitios no hay que son inevitables pero bueno yo lanzo mi mensaje de ánimo y de cariño por supuesto y bueno y con fuerza que nosotros seguimos aquí y que esto pues pues cambiará antes de lo que creemos y volveremos a nuestra vida normal bueno pues la verdad un poco de todo sobre todo mucha responsabilidad mucha prudencia lógicamente estamos en un proceso de que hay que flexibilizar más las cosas y todas las normas pero siempre dentro de la prudencia porque como todos sabemos el virus sigue aquí sigue aunque no nos está afectando ya tanto o de la manera que nos estaba afectando pero tenemos que ser prudentes y tenemos que intentar de concienciar seguir concienciando a la ciudadanía que vamos lo están haciendo bien como en línea general como siempre hemos dicho pero siempre hay que tener prudencia con estas cosas hay que no se juega y hay que hay que ser cautos con esto una de las novedades que trae esta tercera fase al menos en el ramo de la hostelería es que se va a compartir ya o se va a poder compartir ya la barra de los bares que complicado de controlar esto en pueblos pequeñitos y en bares pequeñitos como los que hay repartidos por la comarca minera no sé si lo han hablado ustedes con el ramo ya si les han sugerido algo si ustedes les van a sugerir algo a ellos ¿cómo ven esta situación? hombre nosotros la verdad que tenemos el contacto directo con ellos desde que empezó todo y cuando ya pudieron fueron las primeras fases de poder abrir con el porciento del aforo y demás y hombre ahora mismo con el tema de las barras como sabemos nos gusta mucho una barra pero bueno yo creo que lo tienen lo tienen súper consciente son todos responsables la responsabilidad al fin y al cabo es de ellos les estamos asesorando intentando dentro de todo este jaleo de información que nos llega tan rápida y ahora intentar de darle a ellos la información más real más eficaz para que puedan llevar a cabo su actividad creo que lo tienen consciente y que van a intentar de que cumplan esa distancia y estas normas y esperemos que pronto cuando vaya pasando pues ya volvamos a nuestra normalidad pero bueno es lo que hemos dicho siempre con prudencia hay que actuar con prudencia porque es el tiempo es tiempo de eso no tenemos otra cosa que hace solamente que que está cerca autos con este tema de los bares y de los restaurantes y demás oiga esta cautela la demostraron ustedes prácticamente anulando todas las las fiestas de verano aun tratándose en el caso de Salamela Real prácticamente la última porque Salamela Real hasta septiembre no celebra su fiesta y sin embargo ustedes optaron por paralizar todo esto incluso las piscinas en fin todo si la verdad que bueno nosotros somos los últimos nuestra feria es al principio de septiembre pero entendíamos que como esto es algo que creo o esperemos que cuando llegue el día 21 y se acabe el estado de alarma no nos vayamos todo el mundo ya a la calle cada uno podemos ir a la calle pero siempre guardando las distancias con las normas que tenemos y al fin y al cabo esto es un proceso de que septiembre está aquí también a la vuelta de la esquina también un poco de solidarizarnos con otra con otra fiesta porque no vamos a hacer salamea cuando se ha suspendido Campillo cuando se ha suspendido Riotinto Nerva toda la cuenca y además de todas las fiestas de nuestras aldeas de salamea de todas las asociaciones y demás que realizan estas actividades y estas fiestas que no creo que era de recibo de hacerlo entonces pues es una una decisión dolorosa sobre todo también con el respecto al tema de las piscinas porque lo que queríamos es ver nuestra piscina llena y como como todos los años pero bueno esto nos ha venido así una decisión que no queríamos nadie pero creo que es la más responsable y hacerlo todo junto creo que es lo mejor que hemos podido hacer ¿Los vecinos lo han entendido? Sí la verdad que sí lo han entendido ahí la mayoría por lo menos pues nos llega de que de que eso que hombre hay que ver la piscina que no se abre que vamos a estar bien pero ya no es el tema de de si se entiende no sino la seguridad de nosotros al final tenemos que velar por la ciudad por nuestro vecino y vecina y al fin al cabo la piscina pues es algo que que quizás sea inviable con el tema del aforo también y bueno es un es muy complicado todo es como he dicho ante una decisión muy dura pero creemos que es la la mejor Pues alcalde ¿Ustedes cómo han llevado esta evolución de la pandemia en su localidad las actividades que han podido organizar o las medidas mejor dicho que han que han adoptado la última de ellas o una de las últimas de ellas fue la compra de esa máquina de ozono ¿Cómo han llevado estos tres meses ustedes aquí? Bueno pues la verdad que intentando de eso como he dicho antes recopilar toda la información posible dentro de esas normas intentar de todos los todos los establecimientos y comercio que por esta crisis sanitaria han tenido que cerrar sus puertas intentar asesorarles de todas de todas formas facilitarles medios facilitarles EPI facilitarles los L todos los mascarillas es lo que hemos hecho con el tema también del ozono de estas máquinas pues se han comprado para lo que es los locales del ayuntamiento los edificios públicos y demás y se les va a facilitar también a todos se les va a facilitar dentro de las solicitudes que manden pues ayudarle siempre intentar estar al lado de ellos porque otra cosa no tiene esta crisis sanitaria que unirnos todos y remar todo en la misma dirección y no vale aquí ni pros ni contra sino a todos en la misma dirección y la verdad que creo que estamos haciendo un buen trabajo intentamos sobre todo detener a toda la ciudadanía que sepa lo que tiene que hacer también con nuestra ayuda de lógicamente la fuerza de cuerpo nuestra policía local y la guardia civil hemos conseguido mantener un poco a la gente concienciar sobre todo aquí no vamos a intentar de sancionar aunque las competencias son como bien sabes de la policía local y de la guardia civil pero sobre todo conciencia conciencia y que la gente respete las normas y nosotros de hacerlo para que estén lo más refugiados lo más protegidos posible bueno pues terminamos ya esto prácticamente como usted ha dicho prácticamente a final de junio ya vamos a terminar ya tendremos esa nueva normalidad usted como ve hay medidas que han venido para quedarse ya definitivamente medidas de seguridad por ejemplo de higiene o cree que esto conforme va a ir pasando el tiempo se va a ir diluyendo ya no hombre yo particularmente espero que no porque si abrimos aquí de momento hemos estado encerrados prácticamente muchas familias y toda toda España tantos meses como para ahora vamos a abrir vamos a quitar todo yo creo que no que se debe de seguir siendo sin tenerle miedo a este virus pero teniéndole respeto y yo creo que las medidas por ejemplo de distanciamiento o lo que es las medidas de higiene de manos y demás yo creo que eso va a seguir y apoyo esa iniciativa de que no tenemos que dar este parón ya que hemos sufrido demasiado con estos últimos tres meses un último mensaje de ánimo consejo sugerencia lo que usted crea oportuno para su vecino para el resto de la comarca pues nada simplemente que bueno que mucho ánimo sobre todo palabra siempre de agradecimiento a todo el pueblo de Salamea a toda la comarca a todo el mundo por cómo hemos llevado este confinamiento que es algo muy duro como hemos hablado muchas veces a lo menos los pueblos no lo notamos por el tema de nuestras casas en nuestros patios pero hay gente que lo ha pasado bastante mal en pisos y sobre todo esos niños y niñas que han tenido que estar que yo creo que han sido los más responsables de toda esta crisis y la verdad que debemos de tener como he dicho antes de terminar sin miedo este virus pero respetándolo mucho hemos decidido bueno decidido entre todos de ir cogiendo de la mano en cuanto a decisiones el pueblo se ha implicado muchísimo que tengo también que dar más sincero agradecimiento y yo creo que no debemos dormir y no debemos de mantenernos todavía alerta porque el bicho sigue ahí y la verdad es que tanto el pueblo del campillo como creo que toda la comarca se está defendiendo muy mucho con esta situación que aún tenemos bueno en esta nueva fase hay novedades como por ejemplo que las barras se abran en los barrios una cosa muy habitual de nosotros por estos lares por estas tierras andaluzas pero eso hay que tenerlo en cuenta alcalde hay que saber respetar la distancia mínima de dos metros redundar en la prudencia esa efectivamente los bares pues por suerte pues están abriendo sus puertas al igual que tengo que decir que AFA ya abre sus puertas a partir de mañana y claro los bares pues evidentemente tienen que mantener la distancia y el tema de la higiene es llevarlo muy a rajadabla y insisto la ciudadanía pues al respecto se está comportando porque siguen manteniendo las distancias aseguradas siguen con sus mascarillas y eso de agradecer la verdad bueno no dudaron ustedes en suspender fiestas no abrir piscinas fue unánime esa decisión es una decisión dura pero fue unánime como bien acabas de comentar los alcaldes de la comarca nos reunimos telemáticamente y lo decidimos por el bien de la ciudadanía de suspender muy a nuestro pesar suspender la apertura de la vecina y de nuestras ferias patrones y aquí su vecino como se lo tomaron le han comentado yo creo que a los vecinos hombre tomártelo bien no sé yo hasta que cierto punto te lo puedes tomar pero es que es por el bien de todos vale y te digo no hay más remedio y los vecinos habrán visto que como hemos sacado un comunicado en conjunto al reto del alcalde pues eso digamos que le ha dado entre comillas una cierta tranquilidad a toda la ciudadanía oiga como ha llevado usted estos tres meses aquí en el campillo su destino las medidas que han adoptado si me puedo hacer un resumen de todo lo que ha acontecido aquí en el pueblo bueno pues las medidas pues yo creo que es igual que hemos hecho todos hemos estado bastante el estrés ha sido grandísimo porque son muchas preguntas que a las que puedes contestar sobre la marcha y otras en las que te tienes que asesorar porque vamos puedes meter la pata pero aún así yo creo que los ciudadanos se han sentido digamos arropados por parte del equipo de gobierno y yo creo que seguimos diciendo que estamos aquí para lo que necesiten sea la hora que sea y sea la vida que sea bueno pues terminamos ya con algún consejo alguna sugerencia algún mensaje de ánimo para los vecinos en estos últimos días ya en la que estaremos en la nueva normalidad bueno pues estamos en la recta final ojalá que sigas implicando como os estáis implicando os habéis implicado de aquí atrás y daros las gracias desde el equipo de gobierno del ayuntamiento del campillo y la verdad es que no tenemos palabra agradecimiento para vamos no sé cómo decir expresarme que estamos súper orgullosos de todos y cada uno de vosotros en esta nueva fase quedan eliminadas todas las franjas horarias podrán realizarse desplazamientos entre provincias de la misma comunidad autónoma se permitirán reuniones de hasta 20 personas en domicilios y al aire libre y se podrá incrementar el aforo de hasta el 50% en cines, teatros y auditorios aunque en estos últimos casos ninguno de los municipios de la comarca con este tipo de instalaciones las va a abrir al público del momento en los establecimientos de hostelería restauración y bares se permite la consumición en barra siempre y cuando se mantenga la distancia mínima de seguridad interpersonal de dos metros en las terrazas al aire libre el aforo se limitará al 75% de las mesas permitidas con una ocupación máxima de 20 personas los comercios pueden alcanzar el 50% de su aforo y el mercadillo al aire libre podrá optar por incrementar su actividad hasta el 50% de los puestos o bien aumentar la superficie que permita una distancia similar entre ellos aunque esto quedará a criterio de los ayuntamientos que deberán garantizar siempre la distancia de seguridad interpersonal por último en esta nueva fase de desescalada el uso de la mascarilla continuará siendo obligatoria en espacios públicos en caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre personas y